¡Hola chicos! Hoy os vengo a traer lo que para mí son sin duda los 5 mejores mediocentros que podemos crear a día de hoy en FIFA 23 Clubs Pro y esta vez os vengo a traer los 5 mejores mediocentros ya que vamos a ver posición por posición cuáles son los mejores jugadores para jugar en las distintas ubicaciones que tenemos en el mediocampo tanto para jugar de mediocentros defensivos, es decir, de pivotes, donde nuestro rol va a ser defender, para jugar también de interiores donde vamos a tener tanto que atacar como que defender y por tanto debemos ser bastantes completos o con uno también para poder jugar ahí en la media punta enganchando por detrás de los delanteros donde vamos a tener un rol mucho más asistente, mucho más ofensivo y también, por qué no, un rol goleador por tanto vamos a ver ahora cuáles son los mejores jugadores que tenemos en este caso Bien, pues en primer lugar lo que vamos a ver va a ser el pivote defensivo, vamos a empezar desde atrás hacia adelante viendo los personajes que tenemos en este caso en cuestión Pues en primer lugar para el pivote, para el MCD le ponemos la posición de lateral, ¿por qué? porque como vais a ver respecto al MCD, respecto a la carta de mediocentro defensivo ganamos 9 puntos de ritmo en comparación con esta es muchísimo, por tanto sí o sí aprovechamos muchísimo más las estadísticas de lateral porque vais a ver que aunque ganemos de MCD un poco de físico y un poco de pase la defensa prácticamente es la misma y 9 puntos de ritmo, creerme que se nota muchísimo 1.72 de altura ya que nos permite ser un poquito más altos que los delanteros y que MCO rivales por tanto el MCD va a tener que hacer muchísimas disputas y se tiene que ayudar de su cuerpo y de su fuerza y 54 kilos, lo podéis subir el MCD hasta 1.82 ya que cuantos más largas tengáis las piernas mucho más fácil va a ser robar y esto lo conseguís haciendo el personaje mucho más alto por tanto esto ya os lo dejo a vuestra elección, aunque para mí 1.72 es la altura perfecta para competitivo y esto lo vais a ver también en el resto de personajes, no me voy a detener mucho los puntos de habilidad simplemente le hemos puesto mucha fuerza para que como os he dicho tiene que hacer muchas disputas el MCD por tanto pueda ganar estas disputas tanto por fuerza como por anticipación que va a ser un atributo muy muy clave dentro del personaje, normalmente hay resistencia que está muy muy bien aunque el mediocentro defensivo tiene que ser más posicional, tiene que estar siempre bien colocado y no tiene que realmente hacer muchísimas carreras o muchísimo desgaste físico como veis en defensa todo, menos entradas agresivas ya que esto no se utiliza en competitivo y como veis los números son brutales defensivamente hablando en regates, agilidad y equilibrio para que el personaje se mueva lo mejor posible estaría bien meterle algo más de control de balón pero no es un personaje que esté pensado para tener muchísimo balón simplemente para dar pases de seguridad o algún pase progresivo pero para nada más ya que es un personaje con fin plenamente destructivo no es un personaje que vaya a construir muchísimo juego aunque para ello veis que le hemos puesto buenos atributos de pase al final pase corto 95, pase largo 88 está muy muy bien para poder mover el juego de nuestro equipo y por qué no para incluso dar alguna asistencia aunque la visión como veis 82 no es gran cosa y por último veis que en tiros no hemos metido nada como os digo tiene que ser un personaje plenamente defensivo y ritmo como veis por esto es por lo que le hemos metido a la carta de lateral 92 de aceleración, 95 de velocidad que nos va a permitir abarcar muchísimo campo y por tanto poder hacer las coberturas así a nuestras defensas pasamos al siguiente bien pues en el siguiente tenéis un viejo conocido del canal en el siguiente tenéis el interior que utilizo yo en competitivo como veis en este caso la posición de medio centro ya que lo que queremos es hacer el personaje lo más completo posible queremos que abarque todo el campo que abarque todas las funciones posibles dentro del juego y por ello le hemos puesto la carta de medio centro en este caso altura también un 72 y peso 54 kilos pierna buena como vosotros queráis las ventajas por cierto las seguiréis viendo por aquí no me voy a parar de cirlas ya que las tenéis en los otros vídeos que he subido plenamente específicos de cada personaje en este caso sí que le metemos mucha resistencia ya que con este personaje tenemos que abarcar muchísimo campo tenemos que hacer ayudas defensivas e incorporarnos también al ataque por tanto como tenemos que hacer todo el rato carreras tanto hacia atrás como hacia adelante vamos a requerir de mucha resistencia para que así el muñeco no se canse y nos llegue perfectamente a los últimos minutos del partido como veis en defensa le hemos metido absolutamente todo y no tiene tan buenas estadísticas como la anterior pero en este caso son estadísticas más que aceptables para poder hacer una ayuda en defensa y que por tanto nosotros podamos echar una mano también y así defender mucho mejor regates tiene mejores atributos que el anterior ya que este va a pisar más zonas de ataque y por tanto vamos a tener que aparte de usar estas cuatro skills hacer algún regate que otro ya que vamos a tener que evitar muchísimo más rivales con 90 de agilidad y 89 de equilibrio veis que vais a ir bastante bien en pase este personaje es muchísimo más creador de juego y está hecho tanto para repartir muchísimo más juego para tener mucho más balón como para también dar muchas resistencias como veis los atributos de pase son muy pero que muy buenos tiros lejanos aquí le gana de sobra el interior al pivote como veis 92 de tiro lejano para poder ser una amenaza desde el balcón del área rival y que por tanto esos tiros desde fuera del área la mayoría vayan para adentro sobre todo los tiros con exterior que están muy muy rotos este año y por último vais a ver que el ritmo en este caso carece un poco es un poco menos pero si queríamos hacerlo lo más completo posible necesitamos tener la carta de medio centro sí o sí ya que era la que más atributos nos daba nos restaba un poco un ritmo pero era lo que teníamos que hacer sí o sí si queríamos hacerlo lo más completo posible pero si no os gusta este os voy a dar ahora otra opción que tiene más ritmo y que seguro os gusta más vamos a verlo bien pues aquí es donde tenéis la otra opción en este caso no hemos puesto la carta de medio centro sino que en este caso no hemos puesto la carta de MI como vais a ver la diferencia de ritmo es abismal respecto al medio centro aquí tenéis las ventajas y la altura y el peso es exactamente igual bien en primer lugar vais a ver que tanto la aceleración como la velocidad es igual es de 94 vais a ver que aquí ganamos muchísimo respecto al medio centro pero en todo lo demás prácticamente vamos a perder por eso os digo que este personaje tiene muchísimo más ritmo pero en este caso sí que es verdad que tiene menos atributos en general vais a ver que en tiro lejano por ejemplo perdemos 7 puntos respecto al anterior respecto al interior o al otro medio centro y creenme que es una diferencia considerable ya que el otro al tener la estadística por encima de 90 desbloqueaba las animaciones de élite en este caso vais a tener un buen tiro lejano pero no os asegura que la mayoría vaya en el centro posiblemente más o menos el 50% os la paren el portero por tanto para un medio centro que no suele tener muchísimas oportunidades de tirar es aconsejable que cada vez que lleguéis al área prácticamente sea para aseguraros un gol así que este es el tiro de este personaje como veis en pase pues también vamos a perder bastante en este caso este no es un especialista pasador como era el anterior personaje el anterior build sí que estaba pensada para repartir muchísimo el juego y por tanto para dar muchísimas más asistencias en este caso vais a poder repartir también bien el juego vais a poder dar asistencias pero no vais a notar ese pase tan bueno como tiene el otro interior aún así como veis va a ser muchísimo mejor que el pase del pivote en regates aquí sí que es verdad que ganamos algo más porque tenemos mucha más agilidad tenemos mucho más equilibrio por tanto aparte de tener mayor velocidad nos vamos a poder mover mucho mejor con este personaje como veis además tenemos también buena posición de ataque y buen control de balón más incluso que el otro medio centro con el cual os vais a sentir mucho más seguros con el balón pero ¿cuál es la pega? bueno este medio centro no va a ayudar tanto en defensa como veis la defensa es un poco justita no es tan top como era la del anterior la del anterior sí que lo podéis utilizar incluso en un doble pivote este ya no os lo recomiendo ya que carece un poco defensivamente hablando como veis bueno sí que tiene lo justo y lo necesario para poder hacer una ayuda pero realmente si os encontráis solos vosotros en un doble pivote os aconsejo utilizar el anterior ya que este no os va a servir de mucho aún así como veis muchísima resistencia para poder acompañar tanto el ataque como la defensa aunque veis que tiene menos resistencia que el anterior pero en este caso sí que le hemos metido algo de anticipación lo cual va a ser clave para que nos ayude tanto que el muñeco nos responda mucho antes hacer estos regates como también para que robe más o menos por anticipación ya que como la defensa no es tan tan buena pues por lo menos que la anticipación nos ayude a poder interceptar esos pases si queréis ver ahora las media puntas os los enseño enseguida pues pasamos ya a las media puntas tenemos dos y en este caso os voy a enseñar uno que es más goleador es uno más potente y es uno que vamos a hacer con la posición de extremo en este caso como veis cazaboles desde lejos de habilidad en los regates y vais a ver que hemos hecho un media punta para poder ser goleadores para poder ser muy potentes con este caso con este 99 de aceleración la mejor aceleración de todo el juego y velocidad 95 vamos a poder picar muy bien al espacio y actuar muchas veces como segundos delanteros aquí veis que el tiro tenemos 5 de pierna mala por poder ser infalibles y acompañado de este 89 de finalización no se nos va a escapar ningún tiro desde dentro del área como veis en pases no es tan top como podría ser el de un media punta visión 84 para ser largo 82 que si que es verdad que no es muy bueno para ser corto 93 que este si que está muy muy bien pero como os digo va a ser un media punta más goleador que otra cosa va a ser un media punta que pueda actuar prácticamente como segundo punta y no va a ser tan pasador como el siguiente que os voy a enseñar si que es verdad que por ejemplo el regate gana muchísimo más este personaje ya que 99 agilidad 95 equilibrio está muy muy bien y va a ser con el que mejor nos podamos mover de todos los que os voy a traer y veis que los regates aparte de 95 también son bastante buenos en defensa absolutamente nada y en regate le hemos metido algo en físico perdón algo de resistencia y por supuesto que anticipación para poder movernos muchísimo mejor y por tanto que el personaje sea lo más completo posible y como os digo este sería un media punta un poquito más goleador con el cual podéis ser un poquito más egoístas y con el cual vais a disfrutar mucho y por último chicos enseñaros el último media punta el media punta que más me gusta a mi personalmente ya que pienso que un media punta tiene que ser asistente tiene que jugar en equipo y por tanto tiene que saber jugar también para los demás por tanto para ello le ponemos la carta de MCO ya que lo que buscamos es un media punta con mucha clase que sepa jugar muy bien y muy rápido y que sea muy pero que muy asistente en este caso vamos a ver ya los atributos le hemos puesto anticipación y resistencia ya que el personaje se tiene que mover en espacios muy reducidos en los que tiene muy poquito tiempo por tanto para ello es necesaria la anticipación y en este caso le hemos puesto resistencia para que nos aguante lo mejor posible hasta que acabe el partido como veis la resistencia no es un atributo que tenga muy bueno el MCO por tanto se lo gusteamos y esperamos que con esto por lo menos nos aguante el partido como veis en defensa no hemos puesto nada aunque así las estadísticas de defensa no son nada malas en regates si que le hemos puesto mucha agilidad y mucho equilibrio para que se mueva muy pero que muy bien el personaje dentro del campo además de estas 5 skills como veis los atributos son bastante buenos no mejores que los del extremo pero es que donde realmente mejoramos es aquí es en pase con 91 de visión 99 de pase largo y 93 de pase corto tenemos mucho mejor pase que el anterior podemos ser muchísimo más asistentes que con el extremo y en este caso podemos hacer que el juego sea muchísimo más colectivo y muchísimo mejor para los demás como veis en tiro además son bastante completos tenemos bastante tiro lejano bastante definición pero en este caso no tenemos las 5 de pierna mala cosa que si teníamos con el otro ya que el otro si que es verdad que es un personaje mucho más finalizador con este buscamos ser algo más asistentes pero donde realmente carece este personaje y donde yo le veo el gran fallo es en el ritmo 93 de aceleración que está muy bien pero 86 de velocidad si que es verdad que a veces se nos puede quedar un pelín atrás para ello le ponemos las ventajas le ponemos habilidad en los regates pas entre líneas y desde lejos sobre todo para que nos de esas 5 de pierna mala y podamos solventar un poquito el tiro aún así lo que os digo si queréis ser un poquito más egoístas si queréis ser un MCO que haga muchos regates y que por plena potencia física como por ejemplo cambios de ritmo y así se quiera ir de los rivales os aconsejo el extremo ya que en eso es mucho mejor si sois un MCO con mucha clase que busca filtrar balones y jugar mucho más en un juego colectivo y juego de equipo os recomiendo la carta de MCO ya que en este caso haciéndole un par de modificaciones que se adapten a vuestro estilo de juego vais a encontrar un MCO que sea clave y que se adapte muchísimo a vuestro estilo de juego y al de vuestros compañeros hacerle caso a lo que pone aquí chicos si os ha gustado el vídeo por favor darle un like y compartir el canal con vuestros amigos y espero veros en otra cualquier duda os la resuelvo por comentarios y nos vemos en otra ¡Suscríbete al canal!